Esta mañana me han levantado Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor ...de los comuneros Mis primeros años transcurrieron en nuestra hacienda el asillo Parroquia de los Dolores de Cincelada Y allí empezaron a grabarse mecenas Que luego fueron convirtiéndose en una conciencia, infortunidad y rebeldía Allí vi venir al venerable facial, caberío de Oipa Fue el cosechero del tabaco Que trabajaba, que sufría y trabajaba en las vegas del río Juárez Víctima de la oscuridad y de los sobredores De quienes confiaban todos sus superiores Atentaba contra la dignidad de los dos simperianos Fue el mayordomo El mayordomo que estaba discreto y respetuoso A informarle la reciente noticia a mi padre Don Pedro, Don Pedro A Don Joaquín y su compadre lo han aprendido Y a estas horas de la tarde se encuentra en la cárcel de Charalán Porque se inició a pagar contribución forzosa Se acuerda que el alcalde había decretado para celebrar el cumpleaños de una infanta De una infanta centrales de leguas, de distintas Total, para todos totalmente desconocidas Hasta que me pudiera dar para hacer lo que hice ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ja, me aporta la independencia y a la libertad Que no fue otra cosa que haber conformado mi propio ejército de Cojumena El de los Coromoros El de los Arrayales El de Charalán El de Cintelada Ejército de Labriegos Mostradores de Cógnitas Nacidas de la Tierra Virgen Como la hierba y los árboles nativos Cuyacimiento en una roscola humana del hombre Que su naturaleza que impulse la naturaleza Trasidad apenas por animales Y nuestra principal arma No fue el trabuco Ni el cugil No Fue el terreno Sí, el terreno Porque nuestro objetivo Porque nuestro objetivo fue reunirse y despertarse Reunirse y despertarse Reunirse y despertarse Y el terreno El terreno Sí, el terreno No ¡No! No 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 Gracias. ¡Liña! Cuadro. ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Fuego! Ya se murió. Antonia, tú no estás muerta. Tus ideas todavía viven en el pensamiento de los colombianos y del Ejército Libertad. ¡Antonia! 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 Cuadro por la libertad.